el patico feo de la casa y así vivimos echándole las culpas a todo y entonces la gente va a cacer la bruja para que le lean la bola de cristal y si no van a ramearse mira como se ríen porque aquí más de uno se ha rameado ay los huevos, si hay que pasarle los huevos pero no los míos, yo no sé los de quién para que quitarle la mala racha ¿verdad? o hay que subir a la pirámide a las doce de la noche del día del solsticio vestido de blanco de rodillas mentira señores nada de eso sirve para nada les voy a decir seis razones de tu vida y se las voy a explicar primero que nada tú tienes un plan divino de perfección mira la palabra divino ¿qué quiere decir divino? que es sabroso ¿verdad? ¿cómo ustedes sepan? divino ¿cómo está la torta? divina ¿cómo está esa tortilla? divina algo divino algo divino es algo rico ¿cómo está la novia? ¿verdad? divina ¿cómo está el novio? divino para comer eso muy bien entonces todo lo que tú dices divino es porque está rico está bueno y también viene de Dios lo otro es el karma luego también están los pensamientos los sentimientos los decretos y las acciones ¿qué es el plan divino? fíjate hay personas que creen que vinieron a la tierra nada más que a freír papas a barrer a coser y no hacer más nada pues les tengo una noticia maravillosa tú viniste a hacer algo bello puro y perfecto a la tierra que es tu plan divino de perfección cada alma cada ser encarnado tú allí tan humilde que te crees sin futuro viniste a hacer algo único que solamente tú lo puedes hacer y es bello es perfecto es grandioso da felicidad ¿qué ha pasado? que a lo mejor no lo has descubierto pero tienes derecho a descubrirlo bien vamos a suponer una ama de casa perfecta bella aquí tengo la el apuntador una ama de casa para crear o criar unos hijos maravillosos bellos útiles a la patria un obrero ejemplar un cantante de ópera un maestro un profesor una bailarina un médico o tantas otras profesiones bellas preciosas para que tú engalanes lo que eres eres un hijo de Dios puro y perfecto quiero que este punto lo tengan claro todos que ustedes tienen un plan divino de perfección que no es solamente barrer la puerta de tu casa ¿les vale? sí ¿me lo entienden? sí que vinieron a hacer algo especial a la tierra todos los que están aquí y por supuesto los que no están también pero no quieren aprenderlo y por eso no están aquí ustedes lo quieren aprender y al saberlo lo pueden demandar lo pueden decretar tu destino no es ser borracho tomando cerveza me perdonan si aquí hay algún carnicero pero no estar embadurnado de sangre vendiendo muerto tampoco estar vendiendo cocaína ni vendiendo drogas ni marihuana ni tampoco estar disparando ni matar a alguien ese no es el plan divino de nadie ¿están de acuerdo? eso no lo decidió Dios para nadie eso es lo que las personas inventan crean con la creación humana y perfecta entonces cuando ustedes vean que están haciendo algo que no les gusta que no es bonito tú vas a decretar ese no es mi plan divino de perfección y no lo acepto ni para mí ni para nadie ay pero tengo el sentimiento de que lo vuelvan a hacer para que se les meta en el cerebro porque este decreto es maravilloso no aceptar aquello que no te gusta en tu vida y vas a decir ese no es mi plan divino de perfección y no lo acepto ni para mí ni para nadie tú sabes que los decretos son poderosos y tienes que hacerlo porque eso va directo al inconsciente a trabajar tu vida acuérdate que la charla de hoy se llama la razón de tu vida va a definir tu vida de manera perfecta y al revés hace entonces el decreto que dice yo soy el cumplimiento de mi plan divino de perfección los chicos los hijos de ustedes tienen un plan divino no se los desvíen porque hay veces que por ejemplo la chica tu hija tan bonita y resulta que cuando tiene 10 11 años te dice que quiere ser bailarina entonces viene el papá y dice mi hija no va a ser bailarina porque todas las bailarinas son teiboleras son prepago ¿me entienden? ¿verdad? y le cortan el plan divino de perfección y resulta que una bailarina de ballet no es una prostituta ni es una teibolera ni es una prepago ¿me van entendiendo? igualmente cuando el varón les dice que quiere ser bailarín entonces le dicen quejoto ¿sí? así y le cortan el plan divino de perfección no le impidan el cumplimiento del plan divino de perfección a nadie porque esos son motivos por los cuales después a ustedes se les devuelve eso como mal karma ¿y qué es el karma? todo lo que usted hace se devuelve existe karma positivo y existe karma negativo todo se te va a devolver es más hasta la ropita que tenemos puesta hoy es producto del karma hay gente que no tiene que ponerse por karma porque en otra vida o en esta misma le quitaron la ropa a alguien arruinaron a alguien y están arruinados ahora y la razón por la cual tú tienes abundancia de ropa en tu closet es porque tú así también estás dando a los demás si tienes los bolsillos llenos de lana es porque también das lana a los demás si tienes los bolsillos vacíos es porque así le has quitado o le has impedido dinero a los demás todo es karma todo se devuelve es el cumplimiento de una ley que todo se tiene que devolver y entonces existe el karma el karma individual que solamente te corresponde a ti también está el karma de tu familia naciste en una buena familia con buena posición económica eso es karma de familia o naciste en una familia arruinada también está el karma grupal cuando todo un avión a veces ha pasado sucede algo se tienen que quedar en Grecia en Roma y les pagan una semana esperando el próximo avión con todos los gastos pagados todo el avión me ha pasado varias veces verdad me ha pasado me pasó una vez en Buenos Aires me pasó una vez en Grecia y por ejemplo un karma bueno que tenemos como mexicanos vayan a los automercados y vean como se caen los anaqueles de productos de variedad de salsas variedad de comidas variedad de leches variedad de yogur variedad de manzanas eso es buen karma hay países donde no hay que comer ese buen karma es por alguna razón que ustedes lo están disfrutando o nosotros lo estamos disfrutando pero igual existe la carencia verdad existe el karma continental cuando vino cuando vino una guerra en Europa la primera guerra mundial la segunda guerra mundial era karma continental tenían que pagar esas culpas y al revés aquí en latinoamérica nos amamos todos tanto que nunca vamos a tener una guerra gracias padre eso es karma continental y también hay karma planetario que si la 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 capa de ozono que si el fenómeno del niño esos son karmas planetarios muy bien pero el karma se puede contrarrestar porque el karma a veces lo aumentamos porque pensamos negativo hablamos negativo actuamos negativos tenemos medios de subsistencia negativos no observamos no comprendemos no meditamos no esforzamos y no nos esforzamos y eso se nos devuelve a nosotros para eso entonces es necesario cambiar invertir la ley y aquí les puse unas fórmulas para ver si esto les hace entender cómo tener karma positivo vamos a hacerlo yo yo no hago mal porque produce mal karma yo hago el bien porque origina buen karma yo no discrimino porque produce mal karma yo soy inmigrantes porque origina buen karma yo no rechazo porque produce mal karma yo amo porque origina buen karma yo no desarmulizo el cual que origina yo no miento porque produce mal karma yo digo la verdad porque origina buen karma yo no beleo porque produce mal karma Yo vivo en paz porque origina buen karma. Yo no robo porque produce mal karma. Yo doy gratuitamente porque origina buen karma. Yo no tomo venganza porque produce mal karma. Yo perdono porque origina buen karma. Esto es como un Bademekun, no solamente para afirmarlo, sino para tratar de vivir como allí dice. Entonces, siempre digamos, yo no acepto mal karma, mío ni de nadie. Lo borro, transmuto y disuelvo. Entonces, cuando dicen lo borro, hay que decirlo con una intensidad, una fuerza, porque tú no quieres aceptar nada malo. ¿Cómo vas a decir? Lo borro, transmuto y disuelvo. Pero tienen que decirlo como, no con rabia, pero como con un poquito de fuerza, como cuando le vas a decir al perro que quiere entrar a tu casa, que tienes la alfombra limpia y viene con las patas sucias. Y tú le dices, fuera, no, 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 igualito. Se lo tienes que decir. Lo borro, transmuto y disuelvo. Desde el principio. Yo no acepto mal karma, mío ni de nadie. Lo borro, transmuto y disuelvo. Muy bien. Entonces, ahora viene algo tremendo, que son los pensamientos. Vivimos pensando todo el día y lo que tú piensas es lo que se manifiesta. Si tú dices, me duele aquí, me duele allá, me va a ir mal, en este país no se puede vivir, los hijos me van a matar, el marido me quiere botar de la casa, la mujer me va a pegar esta noche si llego tarde. Estás decretándolo. Y si lo decretas, así va a ser tu vida. La razón de tu vida se llama esta actividad y es que no te pongas a estar decretando cosas negativas porque te van a pasar. Hay gente que dice, levantan la mano en las preguntas, ¿y por qué a mí siempre me va mal? Digo, ya lo estás decretando, que te está yendo mal y por supuesto, la vida obedece tus decretos. Entonces, cuando tú decretas negatividades, estás usando el poder del ser, de tu presencia, de lo que tienes dentro de ti para que te vaya mal. Mal. Entonces, si decretas terremotos, ¿qué van a haber? Si decretas tsunami, ¿qué es lo que va a haber? Si decretas que el popo o cualquier otro volcán va a explotar, ¿qué va a pasar? Explotas. Si decretas guerra, hay guerra. Si decretas que la pareja te va a pegar, te pega. Si decretas que tienes que buscar una bruja, te llenes la bruja. Si decretas que vas a estar triste, te pones triste. ¿Ustedes conocen esto? Más de una vez lo han hecho. Pues eso se devuelve porque lo estás alimentando con tu mente. ¿Qué le vas a decir? ¡Le quito poder! Los que vienen por primera vez, aprendanse eso de memoria. A todo lo negativo, ¿qué le vas a decir? ¡Le quito poder! Pero lo tienes que decir con rabia. ¡Le quito poder! ¡Claro! Con energía. ¿Cómo le vas a decir? ¡Le quito poder! ¡Le quito poder! ¡Caramba! Pero hay otra palabrita parecida, caramba, que no es caramba, pero no la voy a decir. ¡Sí! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Le quito poder chingado! Vamos a ver, ¿cómo vamos a decir? ¡Le quito poder chingado! ¡Ya! Así es. Que sientas que eso tú lo estás alejando de tu vida. ¿Les vale? ¡Sí! ¿Lo entienden? ¡Sí! Señores, esta es la clave de tu vivir, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer estos decretos positivos. Pensar, vamos a ver, pensar positivo es decir... Yo soy positivo, yo soy la fuerza, yo soy inteligente, yo soy amor divino, yo soy puro y perfecto, yo soy armonioso, yo soy salud, yo soy la verdad, yo soy próspero, yo soy libre, yo soy la ley del perdón. Puras afirmaciones positivas, y eso en el libro Pilares de la Metafísica lo tienen muy bien explicado, porque eso es necesario, pero entonces vienen también los sentimientos. Vamos a ver, si me dicen, ¿cuál es la primera razón de tu vida que estudiamos? El plan divino de perfección. Después, ¿cuál fue? El karma. Primero fue... El plan divino de perfección. Segundo... El karma. Tercero... El plan divino de perfección. Los pensamientos. Y ahora vamos al cuarto. Me va a ir mal, porque a mí me está pasando eso, estoy agobiado, ya no puedo más. Eso todos son sentimientos negativos. Puedes hacer esta afirmación. Yo soy el control de mis sentimientos y emociones, y radiando solo amor a cada persona, situación y cosa. Tú, con tus sentimientos, puedes cambiar cualquier cosa. Poner sentimientos de echarle ganas, poner sentimientos de resolver los problemas, poner sentimientos en vivir una vida feliz y armónica. Y podemos hacer esta afirmación. Yo soy el sentimiento puro y bueno que conquista corazones. A ese enemigo, a esa persona inarmónica, a esa persona que te cae mal, tienes que conquistarla. ¿A ustedes les gustaría que yo les echar a una historia? Sí. Les contara una historia que viví con Connie Méndez, mi maestra. Sí. Bien, fuimos a un restaurante. ¿Cómo pueden ir también ustedes? Connie Méndez era una mujer muy rica, muy elegante, llena de joyas, preciosa. Yo la conocí ya con bastante edad. O sea, cuando yo la conocí, ella tenía, ¿cuántos? 72 años. Pero íbamos a restaurantes muy elegantes, de mucha alcurnia, mucho refinamiento. Pero a pesar de eso, fuimos a este restaurante muy refinado. Y el mesero, como lo puede haber en cualquier parte, estaba de muy mal humor. Y nos tiró los cubiertos, nos tiraba los platos y nosotros no nos gustó, por supuesto. Y Connie dijo algo que me encantó. Dijo, lo voy a cambiar. No sé si a ustedes alguna vez se les ha ocurrido hacer eso. Que una persona negativa que llegue a tu vida, tú digas, la voy a cambiar. Es un reto. Es una prueba. La voy a cambiar. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que les quiero decir. Cuando volvió el mozo y nos trató despectivamente, Connie Méndez le ha dicho al mozo, acércate. Y el mozo se acercó y dijo, ¿qué quieres, señora? Y Connie Méndez le dijo, acércate más. Y él se acercó un poco más y dijo, Connie, no. Un poco más. Y se acercó más. Ya el joven estaba nervioso. Diría, ¿qué quieres a vieja conmigo? Y Connie le dijo, todavía más. Y le dijo, acerca tu cara. Ya el mozo estaba que no aguantaba más. Y Connie Méndez le ha dicho, tú has visto los ojos tan bellos que tienes. La cara tan linda que tienes. Tú eres un príncipe. Y nos tienes que atender a nosotros como el príncipe que eres. Un hijo de Dios bello, puro y perfecto. El chico se asustó. Se fue. Yo creí que no iba a volver más. Cuando vuelve y le dice, señora, ¿qué desea? ¿Cómo la puedo atender? Y pasó toda la noche desviviéndose, atendiéndonos a nosotros. Eso es lo que es este decreto. Yo soy el sentimiento puro y bueno que conquista corazones. ¿Te has propuesto alguna vez conquistar corazones? No solamente el de la pareja que te gusta, sino los corazones de todos. Porque para allí es para donde vamos. A conquistar corazones porque lo demás, el odio, el rechazar, el asaltar a los demás, disparar contra los demás. Eso crea mal karma. Y cuando se devuelve, hace sufrir mucho. Son cáncer, ruina, desesperación. Lo que pasa es que la persona altiva, orgullosa, prepotente, que se siente con todo el poder, no se imagina que eso negativo que hace se le va a devolver algún día. Y se devuelve. Y cuando se devuelve, ahí viene el llorar y el crujir de dientes. No hay quien lo salve. Y viene alguien y dice, ah, es que ese es castigo de Dios. Es mala suerte. Ninguna mala suerte, ni ningún castigo de Dios. Se le está devolviendo lo negativo que hizo. Como al revés. Hay personas que les va maravilloso en la vida y dicen, qué buena suerte tiene fulano de tal. No, la buena suerte ni la mala suerte existe. Lo que existe es karma, la devolución de lo que tú haces, positivo o negativo. Entonces vienen los decretos. Vivimos decretando cosas negativas. Me duele aquí, me duele allá. Me voy a enfermar. No me alcanza el dinero. En este país no se puede vivir. Todos esos son decretos negativos. Porque son afirmaciones que tú estás haciendo. Y las afirmaciones siempre tienen que ser positivas. Entonces vamos a ver este decálogo, por decirlo de alguna manera. Pienso y hablo positivo. Vamos todos. Pienso en el bien. Y por eso hablo bondadosamente. Pienso en la inteligencia. Y por eso hablo con sabiduría. Pienso en el amor. Y por eso hablo con cariño. Pienso en la armonía. Y por eso hablo armoniosamente. Pienso en salud. Y por eso hablo sanado. Pienso en paz. Y por eso hablo pacificado. Pienso en el amor con pasivo. Y por eso hablo perdonando. Siempre tenemos que hablar y pensar en positivo. Y entonces vienen las acciones. Porque tú puedes pensar. Sentir. Pero tienes que actuar de acuerdo a eso. Porque si no actúas. Pues se pierde todo el esfuerzo mental. Todo el esfuerzo emocional. Todo el buen karma. Tú tienes que accionar. Es actuar bien. Positivamente. No haciéndole daño a nadie. No hagan daño a nadie. Si ustedes saben que agarrar una pistola. Y disparar. Va a matar a alguien. No lo hagas. No lo hagas porque eso después se te va a devolver. Con un sufrimiento terrible. Si tú sabes que dejar de hacer que los demás no coman. Hace daño. Eso se te va a devolver. Todo lo que tú hagas. Todas tus acciones negativas. Se te van a devolver. Y al revés. Todas las acciones positivas. De bondad. De ayuda. La madre Teresa de Calcuta. Que iba. Recogía a los enfermos. A los leprosos. A los idosos. Y los ayudaba. Eso. Creó un momentum. Para que la madre Teresa de Calcuta. Fuera una santa. Entonces. La correcta acción es. Actuar bien. Si has cometido errores. Y has fallado en tus pensamientos. Sentimientos. Decretos y acciones. Vamos a suponer que todo lo que han aprendido. Hasta el momento. En esta charla. Lo han hecho negativo. Pensamientos negativos. Sentimientos negativos. Acciones negativas. Todo eso lo han hecho negativo. ¿Cómo puedes? Corregirlo. Empezando a decretar positivamente con el yo soy. Perdonando con el rayo violeta. Y haciendo la oración científica. ¿Qué son los decretos con el yo soy? Que todo lo que tú digas. Yo soy. Lo que sigue se va a manifestar. Si tú dices. Yo soy feo. No vayas para el espejo. Porque te vas a ver más feo. Que una gallina matada. Escobazo. Y si dices. Y si dices. Yo soy lindo. Bello. 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 Perfecto. Mi amor. Aunque sea un esperpento. Aunque sea el fantasma de la ópera. Te vas a ver en el espejo. Bello. Puro y perfecto. Yo lo he visto. Yo no sé si ustedes lo han visto. Esas mujeres bellas. Con esos cuerpazos. Con las chichis bien al paradita. Con esto de aquí. Bien derechito. Bien acomodadita. Todas bellas. Bien maquilladas. Y van con un hombre. Horrendo. Gordo. Grasoso. Feo. Es bien interesante. Ver qué piensa. Ese hombre feo. Gordo. Y deforme. De él mismo. Mi amor. Él se cree. Richard Gere. Él se cree. Leonardo DiCaprio. Y como él se mentaliza eso. Eso es lo que él proyecta. Y por eso consigue. Esas mujeres tan buenas. Puramente. Pero es verdad. Véanlo. Hay una película. Que pasaron hace poco tiempo. Que es Florence Foster Jenkins. La tengo recomendada en el libro Pilares. Ella era arrítmica. Desafinada. No tenía voz. Y llegó a cantar ópera. En los teatros más grandes del mundo. Y era desafinada. Estaba loca. Pero como ella mandaba esos pensamientos positivos. Ella logró escalar la fama. Y hasta el momento sus discos se venden como pan caliente. Y son horrendos. Dios. Porque por su mente. Ella pensaba. Yo soy pura. Yo soy perfecta. Ah, la laminita. Tenemos. Bien. Ya la vamos a ver. Bien. Entonces, al pronunciar la palabra yo soy. Te estás conectando con tu ser divino. Tu ser divino es perfecto. Dios dentro de ti es perfecto. No tiene errores. Bien. Si tú dices, yo soy feo. ¿Cómo te vas a volver? ¿Cómo te vas a volver? ¿Y para qué Abraham me pusiste esa foto? Yo no la puse. Le juro que yo no la puse. Yo le di a Abraham esta mañana la foto sin eso. Abraham, ¿por qué me pusiste eso? ¿Ah? ¿Decía feo? Él dice que decía feo y me busco un hombre feo. Pero no hay que aceptar nada feo. Vamos a decir esta afirmación. No hay que aceptar nada feo. Eso no es el plan divino de perfección del reino de Dios. Yo soy la belleza eterna. Ya sabes. Les voy a dar un secreto. Vieron que yo tengo pancita, ¿verdad? Pero yo me veo en el espejo y digo, yo no tengo panza. Yo me siento como Tarzán en la selva. Sí. Bien musculoso. Y la gente me dice, ay Rubén, qué bien te ves. Yo sé que es mentira. Pero ese es el pensamiento que yo le estoy proyectando a la gente. Pues sigan mi consejo, que les va a ir de maravillas. Y bueno, ya Nora Sedeño, mi madre desencarnó. Pero si estuviera viva, me gustaría que le preguntaran cómo era cuando yo estaba chiquito. Era feo. Nunca hubieran visto un niño tan feo. Qué horror. Y desde que empecé, en la metafísica empecé a firmar. Y bueno, me he compuesto un poquito. Pero eso es el pensamiento, el sentimiento y decir, yo soy la belleza eterna. Entonces, miren esta maravilla de decretos. Eso está en el libro, Pilares de la Metafísica. Vamos a hacerlo todos. Yo soy positivo. Pienso positivo. Siento positivo. Actúo positivo. Hablo positivo. No existe cosa negativa que pueda dañarme. Yo soy el sincrecurio. Escucho mi fortaleza. Le digo a todo lo negativo. Tú no tienes poder. Yo soy positivo. Yo soy el bien. Pienso el bien. Siento el bien. Actúo el bien. Hablo el bien. Yo no creo en el mal. Yo solamente creo en el bien. Algo bueno me tiene que suceder. Le digo a todo lo malo. Tú no tienes poder. Yo soy el bien. Yo soy la luz. Pienso la luz. Siento la luz. Actúo la luz. Hablo la luz. Las tierras no existen. Dios es luz. Hágase la luz. Le digo a toda oscuridad. Tú no tienes poder. Yo soy la luz. Yo soy feliz. Pienso feliz. Siento feliz. Actúo feliz. Hablo feliz. No estoy triste. Dios es mi felicidad. Le digo a toda tristeza. Tú no tienes poder. Yo soy feliz. Yo soy la felicidad divina. eternamente manifestada. Para el que existe en el positivo. En el bien y en luz. Todo lo que existe en el mundo. Y contiene en el mundo. Yo soy positivo. Así es como nosotros tenemos que vivir. Y viene entonces ahora el último recurso y el más grande de todos los recursos que es envolver en llama violeta todo lo negativo. Esa es una energía cósmica que tú puedes invocar con tus decretos para transmutar, consumir y disolver todo lo negativo. Solamente diciendo, rayo violeta yo soy. Rayo violeta yo soy. Rayo violeta yo soy. Yo soy. Yo soy. Eso se hace así. Rayo violeta yo soy. Rayo violeta yo soy. Rayo violeta yo soy. Yo soy. Yo soy. Vamos. Rayo violeta yo soy. Rayo violeta yo soy. Rayo violeta yo soy. Yo soy. Yo soy. No me lo crean. Pónganlo en práctica. Cuando vean algo negativo, algo destructivo, algo que no funciona, pues ustedes empiecen a hacer el rayo violeta. Entonces, les voy a enseñar un secreto grandioso. Funciona siempre. Es hacer el santo aliento o la respiración. Un, uy, se fue. Lo van a buscar ya. Que es el, la respiración consciente. Respiren, retengan, exhalen, descansen. Respiren, respiren, retengan, exhalen, descansen. Ahora cuando respiren, piensan lo primero. Yo soy inspirando el rayo violeta. Retengan, yo soy absorbiendo el rayo violeta. Exhalen, yo soy expandiendo el rayo violeta. Y ahora descansen, yo soy proyectando el rayo violeta. Ahora lo vamos a hacer con los ojos cerrados. Y yo se los voy diciendo para que ustedes lo mentalicen. Eso es convertir el aire que tienes a tu alrededor en llama violeta. Vamos a ver. Yo soy inspirando, yo soy inspirando el rayo violeta. Reteniendo, yo soy absorbiendo el rayo violeta. Expandiendo, yo soy expandiendo el rayo violeta. Descansando, yo soy proyectando el rayo violeta. Cuando tengan un problema, una situación difícil, terrible, hagan el santo aliento. Y ustedes van a ver que esa situación se va a transmutar. Hay un problema en el país. Hagan eso por el país. Cuando inspiren, inspiren la llama violeta. Retengan la llama violeta. Y cuando la expandan hacia afuera, expandansela a todo el país. Bien sea todo México, a toda Venezuela, toda Argentina, todo Uruguay, Paraguay. El país que ustedes tengan en mente. Su propio país u otro país. Y ustedes van a ver que esa energía va a funcionar porque usted está calificando con el yo soy, con el pensamiento, con el sentimiento, con la acción, que se manifieste un plan divino. Que es que todo sea perfecto y se transmute lo negativo en positivo. Transmutar es cambiar. De negativo a positivo una cosa. El santo aliento es mágico. Entonces, cuando vean algo negativo, ¿qué van a decir? Llama violeta. Disuelve ese karma. ¿Cómo van a decir? Llama violeta. Disuelve ese karma. Pero le tienen que decir como una orden, ¿verdad? Entonces, también pueden hacer el pilar de llama violeta. Y pueden decretar, yo soy un minado de llama violeta. Transmustadora. Que consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la manada. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer la oración científica. Que es declarar, decretar, que ese problema que tienes, ya se acabó. Por ejemplo, si estás enfermo y dice, ya estoy sanado, es una acción de fe. Entonces, la oración científica consta en decir lo siguiente. Vamos a ver. Amada presencia de Dios, yo soy en armonía para todo el mundo bajo la gracia de manera perfecta y de acuerdo a la voluntad de Dios. Si está en ley, yo decreto. Y ahí dices, sanarme, que se arregle el país, que haya provisión, dinero, armonía, lo que tú necesites. Y dices, gracias, Padre, porque ya se cumplió. Eso es una afirmación de fe. Esto es lo que se llama la oración científica que siempre funciona. Vamos, tienes la lámina de la presencia por allí, porque me gustaría terminar explicándoles eso porque les tenemos una sorpresa a cada uno de ustedes y me va a encantar hacerlo. Tu ser divino es lo que se llama la presencia, yo soy, es tu espíritu, es tu real ser. Y eso es lo que tú siempre tienes que tener presente en tu vida. Y cuando cierres los ojos y pienses en Dios, tienes que pensar en esa presencia, en Dios dentro de ti, perfecto, armonioso, bello, activo. Aquí está la lámina de la presencia. Miren, este es tu ser divino, puro, perfecto, lleno de luz. Eso es lo que tú siempre te tienes que imaginar. Y este es tu ser inferior, lo que tienes sentado aquí en la conferencia, envuelto en la llama violeta. Y estos siete rayos que tú ves aquí son los siete aspectos de Dios que son todos perfectos para que tú los manifiestes. El azul, la voluntad, la buena voluntad de Dios. El dorado, este círculo que usted ve aquí amarillo, es la inteligencia de Dios en ti. En la círculo rosa es el amor dentro de ti. El círculo blanco es la belleza, la armonía. El círculo verde es la salud, la curación. El círculo naranja es la provisión y el violeta es el perdón. Eso, por supuesto, hay que meditarlo muchísimo. Y es lo que ustedes tienen que realizar. Para eso viniste a la tierra a realizar ese yo soy. Y cada vez que vayas a meditar, pones esa imagen aquí en tu cerebrito. Cierras tus ojitos y vas a pensar, a meditar, a reflexionar que tú eres ese ser puro y perfecto. Para que esto lo puedan conseguir, les hemos mandado a imprimir especialmente para esta noche las laminitas de la presencia para regalarles una a cada uno. La lleven en su billetera, lo lleven en su cartera y cada vez que tengan un problema, una situación, sacan su laminita y se acuerdan que la presencia yo soy es tu plan divino de perfección. Es la razón de tu vida a partir de ahora. Bueno, necesito algunos voluntarios. Ve de atrás para adelante, sí, por favor. Tú del medio al medio, sí, y tú al principio, sí. Toma. 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 Bien. Entonces, cuiden esas laminitas y las van a sacar cada vez que ustedes necesiten, necesiten recordar su plan divino de perfección. ¿Les parece bien? Sí. Bien. Bueno, si tienen preguntas, llegó la hora de todas las preguntas. Háganlas ahora con el favor de Dios. Si sé la respuesta, pues, se las contesto. Es ahora, porque hay personas que después cuando estamos saludando, vienen y dicen, te quiero hacer una pregunta. Muy bien, y yo se las quiero contestar, pero no puedo estar saludando y contestando preguntas. Entonces, las preguntas ahora y los saludos después. Dime. Dime. ¿La oración científica se puede hacer para varias cosas o solamente para pedir? Tú, la oración científica es tuya. ¿Y tú lo tuyo para qué lo usas? Pero para todo lo que te da la gana, pues así es la oración científica. Esa es tuya. Tú la usas para todo lo que tú consideres que lo debes usar. Porque Dios no tiene límites. Si la quieres usar para mil cosas, lo haces para mil cosas. ¿Pero tiene que ser para, o sea, una oración para esto? Hazlo como tú sientas. La metafísica trabaja con el sentimiento. Tú sientes que lo debes hacer para una sola cosa o lo haces para una sola cosa. Si tú lo quieres hacer para dos, lo haces para dos. Porque es tuya. Es como un lazo. Si te quieres poner dos, tres, cuatro, cuatro, vaso en tu cabeza, esa es tu decisión. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, allá. Por favor. Sí. Al hacer un decreto, ¿tiene el mismo poder hablarlo y pensarlo? Depende. Si has desarrollado mucho el poder mental, solamente compensarlo a la señora que está allá afuera con la niñita. Ahí. Mira, mijo. Ey, óyeme, hay una señora allá afuera que es alumnita mía que está con su niñita pero se quedó afuera porque la niñita quiere jugar. Vamos a darle una. Uy, ya también se lo merece. Bien. perfecto, perfecto, muy bien. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Que se tiene el mismo poder el pensamiento que la palabra. Ya, ya, mira, ya. Ya, mi, ya. Al final te damos. Vamos a dejar un grupito por allí de laminitas y ustedes vienen y lo reclaman al final. Es para poderle dar curso a las preguntas. ¿Sí? Bien. Gracias. Muy amable. Bien, entonces, si tú tienes el poder mental muy desarrollado, con solo pensar lo sucede si no lo haces con la palabra porque la palabra hablada tiene un poder muy grande. tú dices le quito poder y eso tiembla el cosmos con esas palabras. ¿Me entiendes? Entonces, todo depende del sentimiento. Hay veces que uno está pensando positivo y dice esto como que no funciona. Entonces, tú dices amada presencia de Dios manifiéstate como opulencia, como dinero, como bastante lana. Entonces, eso te te llena de una vibración y se produce el milagro. ¿Me entendiste? Bien. ¿Alguna pregunta más? Si la hay. Bien, dígame usted. ¿Qué frase dices cuando te pasa algo bueno? Gracias, padre. Siempre hay que dar gracias. No sabes lo maravilloso que es siempre decir gracias. A veces hasta por una tontería un dulce que está rico lo prueba y dice gracias padre. Al tú decir gracias padre por eso siempre vas a tener el dulce. Si das gracias por una casa siempre vas a tener casa. Das gracias por tu automóvil todos los días siempre vas a tener automóvil. Hasta por ver la hora. Gracias padre que tengo un reloj. Gracias padre por esta camisa. Hay que vivir agradecidos. Mira les eché ahorita hace rato una historia ahora les voy a echar otra parece tonta parece estúpida pero es tan linda. Hay un personaje que por cierto él dice que va a venir a las conferencias que vamos a dar en Monterrey. Ese estudiante de metafísica una vez cuando éramos muy jóvenes tenía un jeep descapotado y esos asuntos de muchachos verdad de montarnos en un jeep parado pegando gritos bailando las canciones de Madonna que estaba muy de moda en esa época así andábamos por Miami pero muy bien íbamos al Hard Rock Café que era lo que estaba de moda y cuando llegamos a la puerta esta persona que venía manejando se puso a llorar y le digo ¿y por qué lloras? ¿sabes lo que él me dijo? me dijo es que hay tanta gente en el mundo que le gustaría estar en Miami montada en un jeep descapotado pegando gritos y poder venir al Hard Rock Café y no puede y nosotros podemos por eso lloro y a mí también se me aguaron los ojos y me puse a agradecerlo ¿qué pasa? tú das las gracias hasta por esa tontería que no es ninguna tontería siempre vas a tener no el Hard Rock Café pero el restaurante de moda o el lugar que a la gente le gusta en el momento a tu orden porque vives agradecido siempre uno debe vivir diciendo gracias padre por todo lo que recibe esto todo es una nueva educación de la mente del pensamiento y el sentimiento para ser una nueva generación en el planeta ¿alguna pregunta más? si la hay bien bueno ajá dígame usted por favor ¿si pasa algo malo también que da gracias? no ¿cómo vas a decir gracias? si pasa algo malo se multiplica imagínate gracias padre por este cáncer gracias padre por esta ruina no puede vas a decir no lo acepto le quito poder ¿cómo vas a decir? no lo acepto le quito poder ya sabe muy bien ¿alguna pregunta más? bien así dígame usted pues ¿para el perdón? perdonar te doy mi amor y mi perdón te envuelvo en la llama violeta ¿cómo le van a decir? te doy mi amor y mi perdón te envuelvo en la llama violeta y usan su dedito para envolver a la gente en la llama violeta te doy mi amor y mi perdón y te envuelvo en la llama violeta hasta tu peor enemigo se lo haces y se resuelve la situación ¿alguna pregunta más? si tienen bueno muchísimas gracias toma Abraham